La próxima semana, inclusive día lunes, para poder ver ya las reformas que están en estos momentos de segundo debate, nosotros estamos todavía, no estamos todavía seguros de que esas reformas son buenas para la democracia, las vamos a seguir analizando, pero no adquirimos ningún compromiso en lo más mínimo. Yo quiero dejarlo claramente establecido, no es a condición de algo, no. Lo único es que nos van a convocar para el lunes, supuestamente, y vamos a venir, lógicamente. O sea, esta ley de contratación, de compras y contrataciones para el ente electoral, ¿qué significa? Para que la población pueda entenderlo abajo. Simplificar los procesos que ya están en la ley de contratación del Estado, para que el CNE pueda ser ágil y pueda hacer las licitaciones públicas internacionales, los concursos, las compras, de manera más expedita, para que puedan venir empresas de todo el mundo a licitar, a ofertar, y que ese contrato sea la mejor, para que tengamos un buen proceso en marzo, y si ese proceso se pone en marzo, que contraten a la misma empresa para noviembre, que son las elecciones generales. O sea, aquí está contemplado si se necesita alguna compra directa también. Sí, ahí van la ley de compras que mandó el CNE, hay que decirlo. No es proyectista un diputado, el proyectista es el CNE. Ellos mandaron este proyecto de ley y hoy se va a aprobar, también se va a aprobar lo del Infob, y también se va a aprobar hoy la ley procesal electoral. Vamos a aprobar hoy cuatro leyes, y para el lunes quedan las reformas de la ley electoral. O sea, reformas que usted dice todavía no les convencen, la explicación que les han dado. No, todavía no, fíjese. Vamos a estudiarlo durante el fin de semana y el día lunes. Son dos artículos nada más, el 263 y el 278. Los vamos a analizar, los vamos a pensar. Hasta hoy no estamos convencidos que es bueno. Queremos que no quede ninguna duda que el CNE pueda en un momento determinado decir que van al acta digital o va al acta electrónica. Vamos a seguirlo estudiando, ese es nuestro compromiso, seguirlo estudiando, pero no estamos convencidos.